Hola mis amigos de Pesca y Aventura Bolivia, es así como empieza esta nueva aventura de camino a Santa Rosa del Zara Así que sigan viendo este video amigos, que se viene una pesca muy bonita, con buenas aventuras, buenas experiencias de pesca y cocina Así que espero que les guste el videito amigos, que va a estar bien entretenido Ahora nos encontramos camino a la pesca señores, Full Incendio, Zona Santa Rosa, ahí están los parceritos El medio de incendio jóvenes por la zona de Santa Rosa, así que ya nos vamos señores, cambio y fuera, todavía no se escucha Aquí en esta parte, en el tramo entre Santa Rosa y Bulubulo, hicimos una pequeña parada para intentar sacar canada Pero lamentablemente, en el primer lance se me enredó la atarraya, así que me tuve que meternos a sacarla Sacamos algunas sardinitas, no, porque no llevábamos absolutamente nada de carnada Pero, ahí estamos amigos Una captivada en el agua Y bajarla fuerte Agarralo, me pego, se va a caer, no jale tan fuerte caramba Mira, 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 mira Bueno señores, continuamos con la ruta, nos paramos ahí a sacar canada sardina Y ya continuamos señores, nos cheque, Bayboro, Japaisiño Hola mis amigos de Pesca y Aventura Bolivia, nos encontramos señores, de camino a la pesca en Santa Rosa del Zara, señores Estamos de camino a la laguna de Juan Chulo, a ver que tal nos va por allá Los colegas ya se fueron más adelante Están empezando más adelante, así que, nada amigos, espero que les guste este video Que se viene muy bueno, un video de pesca, de cocina Y mucha aventura amigos, así que, estar pendiente del video Nos vemos más adelante, nos cheque Llegamos por fin Aquí están los parceros ya llegando Estamos aquí en la zona de Laguna de Juan Chulo, señores Allá al fondo, es la laguna de Juan Chulo Tenemos que andar bastante, pero ya estamos aquí Está el parcero, está acompañando, y por allá el otro pez y nos hace esta ida Y así que aquí estamos Ahí están las señoritas magníficas de Pablo Manzoni Ya hemos pedido permiso al señor Siempre hay que pedir permiso para venir, señores Ahí está la planta de gas, como ven Y ahí están las magníficas de Pablo Manzoni Meta foto Bueno señores, aquí ya nos vamos caminando Al río, que nos queda lejito Cambio y fuera Buenas tardes amigos de Pesca y Aventura Bolivia Nos encontramos aquí, señores En una nueva aventura Hemos venido para el lado de Santa Rosa de Lezara, señores A la laguna de Juan Chulo Ahí están los parceritos, como lo ven Ahí está uno de los parceros Ahí está el otro Otro parcero Allá, señores En la parte de allá, como ven En la planta de gas Por allá De ese lado La planta de gas En esta casa aquí siempre cuando vengan Tienen que pedir permiso ya A ver si se traen poquita Traen traguito o algo Y aparte no reconocerla al señor Porque aquí nosotros dejamos las motos Y ellos nos las cuidan No hay problema de que De que se la pueda robar o algo Así que ya de aquí ya nos vamos Más o menos vamos a andar un kilómetro Y a ver que tal nos van las pescas, señores Ya seguiré grabando más adelante Cambio y fuera, señores Nos vemos Bueno, señores Ya nos estamos yendo a la lagunita Bueno, al río Vamos a ir a la laguna Porque es con canoa para allá Ya está la casita, como ven Está uno de los parceros Y ahí, señores A ver que tal nos va Así que Ahí está la bajita Esa bajita Nos subimos a la pesca, señores Y yo con mi bolsanga Con mi mochilanga Veis tequila en la espalda Que siempre ando Primera vez que vengo para este lado La verdad que no tengo ni idea Como estará Esta zona de pesca Onde vamos a ir Ojalá que nos vaya bien Y a ver Lo importante es divertirse Compartir con unos amigos Y eso, amigos Si pescamos no nos pasa nada, amigos Uy, si quedaron estos peyes por allá Veis harto pescado ahí En esa pocina Full caminada Más o menos de un kilómetro Tenemos que andar Es mejor Voy a meter en la moto Movilidad Si vienen Pero ya es Es peligroso, ¿no? A veces la gente es dañina Y todo eso Así que es mejor Dejar la casa Bueno, la casa Y que Las motos ahí En Las casas Y se las encargan A los señores Ahí Esta señora La primera carnada Sin querer queriendo Salió Pero ya tenemos ya Para la cena Están los señores Compañeros de pesca Y aquí es Río Palacio Señores Donde vamos a pescar Así que Cambio afuera señores Ya nos vamos a listar Para la pesca Señores Ya estamos aquí Afilando los anzuelos Para la pesca Ahí está el anzuelito Ya listo Aquí ya Seguen tamañitos Seguen tamañitos señores Aquí los tramperos Aquí está la cañita señores Las aguas La cena señores Aquí está la cenita Buena sopa Que vamos a comer Buena sopa que vamos a comer De buen tamañito De un kilito más o menos Que está bueno Así que señores Ojalá que nos vaya bien la pesquita Aquí están los colegas Aquí Armando De metal Miren sus orejas Bueno señores Ya vamos a ir a tirar anzuelos Está bonito el río Bonito bonito Ojalá que nos vaya bien Aquí están las carnaditas Que pescamos Con la atarraya Buena carnada señores Ahí Esa es la primera Ver Ahora que nos vaya bien No señores Ya nos vemos más tarde Cambio y fuera Esta señores Otra captura De buen tamañito Bueno vamos a seguir pescando Señores Está bonito Está empezando la pesca Ya tenemos pago en desayuno Cambio y fuera señores Ay carajo Ay puta Bicho mía Se va a llevar mi carnada Mi carnada Mi pesca De que Tampo ya Lleva mía Tanto me ha costado Sacarlo Que se olvide Tampo ya Perro mía Tanto me ha costado Lleva mía Para que se lo lleve Cabrón Anda para allá Carajo De mierda Sinvergüenza Cabrón Sin miedo Ahí está señores Ya va yendo la pesca Buenazo Cien por cien recomendado Venir aquí a la pesca Mucho Y chute Miren señores Qué bueno Buena 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 pesca Bueno vamos a seguir pescando Cambio y fuera Voy a traer mi iva de granada Porque se lo van a llevar El cabrón Porque se lo van a llevar el cabrón A ver Qué bicho Sin miedo Este fue el que quería El cabrón Esa es mi mochila Cabrón No vean ya está Qué bichinga Más dañino Esa dañino Y grande ¿Qué es el cabrón que puta eh un zorro eh un zorro mía uy tengo miedo que me muerde cabrito y sin miedo que zorro jajajaj que zorro de miedo zorro zorro yo creo que será o tejón no creo que tejón es zorro sin miedo ya esta su puche corazón ya puche estiércol lloradísimo ya esta de miedo que se hizo que se hizo por allá esta y allá hay unos ojos rojos que me preocupa va a ser un tigre o algo donde esta por ese lado que no se ve que no cambie fuera señores voy a seguir pescando tengo que cuidar mi pescado que no se lo lleve que son hacer pa'l desayuno ya señores voy a seguir nooo nooo yo sin miedo vienen los cabrones no se lo lleve tapa ya mierda sin miedo a 5 metros el zorro yo creo que será zorro o no tapa ya muy grandote muy grandote nunca había visto un zorro grandote por allá parece que hay otro que escucho que esta haciendo estrago que estoy con el palo y y a 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 Vamos a darle esta otra para que se la coma Toma, oye Toma Ya está comiendo una que deja ahí Ya se le va a tirar Que bicho se ha dado Parece una macotita bonita Ya se le va a tirar Ya se le va a tirar Ya con este animalito se me quitaron las ganas de pescar No es que no quiera seguir pescando Sino que Que bonito aquí mirarlo Tan mancito Sin miedo No es raro Como si fuera doméstico Normalmente los animales Cuando ven personas Corren Aquí hay harto pescado Harto pescado Pero hay que venirse donde está Hay que venirse con carnada Con carnada buena Harto pescado surubí, bagre de todo Hay que traerse tubiras Zimbadito Tripas de pollo Corazón de vaca Y todo eso, ¿no? Para que puedan pescar bien Bueno Bueno señores Ya son las 2 de la mañana Eh Me quedé sin carnada Por Por el tema del Tejón o zorro ese No sé que Que será Que se la comió mi carnada Y está por ahí cabrón Que bicho será Y nada Y nada amigos Este Voy a ir a buscar A los colegas Que no sé dónde estarán Porque he caminado bastante Así que tengo que ir En el río abajo Buscar aquí Estaba pescando Y Y nada Me quedo sin carnada Me han aparecido Los lagartos Por allá Que brillan los ojindos Las capturitas Que hice Fueron esas 2 El 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 Y este No sé qué pescado será Creo que es un Conservero O No sé No sé No sé la verdad Así que Ya con esto Buen desayuno Espero que no se le llegue a comien Los otros Que sacamos allá Mira Ya está por aquí Venga Ahí está Venga 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 Que sinvergüenza Venga 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 Así que cambio Fuera Señores Hola señores Esto fue lo que Lo que pescaron Los peces Bueno Estos Yo lo pesqué Y estos pescaron Los flojos Unas Unas Cuatro 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 Grandotes Peque Vamos a hacer Full desayuno Full comida Así que cambio Y fuera señores Que vamos a comer Pues nos vamos a preparar Los pecado Señores Ahí está el otro Otro ventusaurido Voy a hablar Enconten Aquí hay una Para la meta Bueno señores Quítanos pequeñitos Ya limpios Para comer Para comer El otro Este buen tamaño Aquí está el otro Y aquí está el otro Y aquí está el otro Por acá hay otro Cuidado que hay hartísimo Palos hartos Me costó sacarlas hace ratito Me costó sacarlas Hace ratito Ahí están las pirañitas Todo esto con el suelo Menos el primero Que fue No me acuerdo Así que ahorita Vamos a cocinar Y a dormir Y a mañana No nos vamos Cambio y fuera señores Sí Señores Ahí están los pescados Sí Un pescado Venga Y ahí está Ya preparando aquí la cocinita Para hacer las fritanguedas Y ahí la sopita de pescado Por ahí las cositas Ya los los están por allá queriéndose dormir Así que Y vamos a cocinar Son las Dos de la mañana Y el otro reportando Bien que nada Eso Venga O mucho el don Sangre Hace la full sopa Y full fritanguedas A estar buena esta comida Vamos a echarle este Calito de pollo A ver por aquí Que tengo por aquí Están mis panes A ver A ver A ver A ver A ver Tengo por aquí Sal creo A ver Me gusta Bien Vamos a echarle el caldito Y listo señores Cambio y fuera Vamos a botar algo Salado Esos son las fritangueras Esos son las comidas señores Ahí le hemos echado colorantes Y salchitos Y todo eso Vamos a ir a la olla directa Lo más chiquito va a ser quitado Lo más a la olla ¿Sabes qué? Oye Me tiró un jaloncingo Y De ahí este Ya esperaba que jale un ratito De ahí quietín Oye Si no se lo tragan pues la carnada Y Quietín Oye Oye Peca Y eso que no venimos sin carnada ¿No? Pero Nos puede maravilla Vamos a comer peca Que Va a salir por los ombligos Ve Está fritando Y la sopita Ahí calentando Este lo parto a la mitad Este Nos vamos a hacer fritanga eso Este lo parto a la mitad ¿No? No, yo lo voy a picar ahorita A ver Voy a fijarme A ver Picarlo Para el chiquitito Ahí está Yasserino ya Estamos cocinando Se venía ahí Durmiendo Si es mancingo Se deja acercarse Pues ¿Verdad? ¿Le diste un pago? ¿Qué le diste? Pan Es más remojada ahí Con tu soy Está en un ron abuelo ahí Vamos a mostrarlo con eso Sinvergüenza 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 Bien Los señores La primera tondada De pescadito frito Lleva la sopita En proceso Y las otras piramitas En proceso También Lo que vamos a poner A sardén Y a la olla Y ahí más Ajá Se va yendo señores Pescadito frito De primera Segunda De un poco Y ahora la sopita Ahorita le plantamos la cena Y a dormir Bueno señores Ya está Fritadito el pescadito Como lo ven Ya la sopita Ahorita nos servimos Y a comer señores En cambio Fuera Nos cheque Señores No lo vayan a tumbar Ya sirviéndose La sopita de pescado Espera Uno Calientito Y aquí Toma la sopita Listo Esto es pesca y aventura señores Además son tonterías Directo Del río Al sardén Y a la olla Está el parcerito Allá está el otro Allá está el otro Allá está el otro Allá está el otro Vamos a comer señores Buen día señores Buen día Buen día Este Ya son las 6 la mañana será Estoy yendo a revisar los anzuelos Que he dejado por ahí En trampa Y a ver Ojalá que haya suerte Y lo más importante es que los pille Que no sé exactamente dónde los dejé Este Este Los parceros se fueron Y que Nos dejaron Los que vinieron Los que vien Solo nos Nos quedamos dos no más Pero bueno Lo que voy a hacer es Este Voy a probar la atarraya Como ya ha amanecido Ya sabemos Ya sabemos A ver cómo está la movida Y Nada amigos Ya tiraron una pesquita de atarraya Y ya nos alistamos Y nos vamos Lo otro está descansando Se queda descansando ahí Así que Así que eso amigos Aquí están los lances de las primeras tiras de la atarraya Como ven Que le dicen que es carudo No sé qué Oyeja de nágua No sé qué movida Es tan bonito para hacer fritanga Hasta para hacer Ropa de carnada sirve Están de carnada Están bonitos Están bonitos Están de carnada Aquí está señores Segundo lance Un doradillo Ah no No es doradillo O qué perro Quisiera este No me acuerdo Que se llama este pescado Es parecido A los que saqué ahorita No ven la boca Parecido Si no es doradillo Pero no es por los dientes Bueno señores Este es mi pesquita Como pueden ver La verdad que me ha ido Excelente señores Excelente Excelente Buenos tamañitos Aquí más chiquititos Una pirañita O qué perro La mayoría de los peces que he pescado Son cazadores La pesca aquí amigos Es con Con sardinas Sí o sí con sardinas jóvenes Si vienen acá a pescar Con sardinas Toda esta pesca señores Es para pesca De consumo Ya No me vengan con que Depredador Y toda esa movida Así que señores Yo creo que ya De aquí ya se va a acabar La pesca Y nada amigos Espero que Que les haya gustado Lo que he grabado Poco que he grabado Lamentable en la noche No No pescamos mucho Por el tema Bueno pescamos Porque como vieron La comida Y todo eso Este pescamos Bastante Y la verdad que no Gracias a Dios No ha ido súper bien En la pesca Aquí este Vamos a venir Vamos a venir Vamos a venir La próxima O quizás a otro lugar Pero la verdad que no me ha defraudado Así que señores Ya de grabo más adelante Bueno señores Este es un tramito ya retornando Todo esto he estado pescando Es muy bueno para pescar Ahí saqué lo más grande Señores Por favor No seamos cochinos Señores Lleven su basurita Cuando vengan No cuesta nada jóvenes Por favor Ya De ninguna basura Bueno jóvenes Voy a seguir yendo Nos vemos Bueno mis amigos Ya nos estamos replegando Aquí donde estuvimos pescando Río Palacios Ahí donde dormimos Ya Vamos a hacer las cositas Que hemos traído Aquí está la pesquita Que Que hice Ya Mis colegas recién ahorita Se han levantado He ido a revisar los tramperos Que dejamos Aceitito Las pastillitas Y vamos a recogernos las cosas La basurita que hemos traído Para no dejarnos nada aquí Hay que mantener limpio Los puntos de pesca Ya señores Ahorita recogemos Y ya nos vamos Vamos a comer una sopita primero Dejo la sopita anoche Y nada señores Lo importante que Nos fue excelente la pesca Como vieron anoche y hoy Así que ya Ya seguiré grabando más adelante Que a mi fuera amigos Bueno señores Ya recogimos la basurita ahí Esa es comida Para que venga el zorro y se alimente Está toda la basurita Y ya nos vamos señores Aquí el parcero Que estaba dormido Ya nos vamos señores Aquí donde cocinamos Y listo señores Cambio afuera Vamos más adelante Aquí señores Full pesca en este río En esta parte al menos Aquí donde está el puentecito caído este Me imagino que por ahí se va la laguna De Juanchulo Este río va ahí y Bueno sale de ahí de la laguna de Juanchulo Y ya continúa Pero para ir a la laguna principal Si no me equivoco Y ya para la próxima Próxima que vengamos Vamos a pasar por ahí por ese puentecito Y ya vamos a la laguna Así que nada amigos Vamos buscando los Los anzuelos tramperos que dejamos Y ya nos vamos Así que Cambio afuera señores Bueno señores Saliendo del río ya Donde dejamos las motos Ya es tremendo bicho ese Bueno aquí estamos señores Saliendo El único parcero que se quedó Después los otros flujos se fueron Le dio miedo Le dio miedo El coco Las víboras supuestamente Y el mapache O apache que sería Esos críneres Nos estaban comiendo las carnadas Y aquí estamos señores Saliendo ya La verdad es que nos juega bastante bien Oye mucho bichango Como mirado ese Oye mi gran tan Por lo menos para su metro de altura Bueno señores se acabó la aventura Ya nos fuimos Bueno señores Espero que les haya gustado el videito No olviden dejar su like amigo Suscribirse y activar la campanita Para que sigamos Subiendo más contenido Que eso nos apoya bastante Ya al fondo es la laguna de Guanchulo Que lamentablemente no pudimos ir Porque nos queda bastante lejos Y nos conocemos Ya será para la próxima Aquí ya el parcerito El único que se quedó Firme aquí con la pesca Ahí salude Ya nos vemos señores Hasta la próxima aventura Cheque Por ahí señores Se viene aquí a la laguna Este camino para allá a Santa Rosa Aquí está la planta de gas Planta Santa Rosa Como ven allá al fondo Ahí Y aquí Hacienda Jerusalén Y aquí es donde se entran Van y piden permiso allá Y pueden entrar a pescar Bueno señores ya nos vamos A cheque Bueno señores Ya saliendo Retornando a Santa Cruz de la Sierra Encontramos aquí en la placita Ayer no grabé muy bien Porque como estábamos Sobre hora No grabé muy bien la placita Pero aquí estamos Esta es la placita de Santa Rosa de Elzara Aquí está su capilla Bastante bonito ¿no? Precio buena vista más o menos Así en San Carlos San Carlos más se parece Y aquí señores Vamos a ir a buscarnos empanaditas Ahí para comer algo Comimos sopita Pero ya saben que la sopita En un ratito la orinaje Y otra vez queda con hambre Así que voy a ir a comer Unas empanaditas y Y nada amigos Ya nos vamos ya A Santa Cruz Así que Nos vemos amigos Hasta la siguiente aventura Hasta la siguiente aventura No chequeo ¡Gracias! ¡Gracias!